Música Murió Yrigoyen. Viva Hipólito Yrigoyen. 3 de julio de 1933. Fue un lunes gris, frío y lloviznaba. El Pidio González le preguntó la hora al vear y el Patricio sacó su reloj. Lo miró y dijo, son las 19.21. Yrigoyen tenía más de 80 años y había sido dos veces presidente de la República Argentina. No murió de golpe. Fiel a su estilo, se tomó su tiempo. Se fue apagando despacio y controló la situación casi hasta el final. Su cuarto era austero, como austera era su casa. Según Ramos Mejía, es más el lugar de penitencia de un monje laico que la mansión de un poderoso. Cuatro médicos estuvieron en su cabecera. Hizo, Escudero, Meave y Tobías. También lo acompañaron sus correligionarios más cercanos. Alvear, Pueyrredón y González. A su lado estuvo su amigo, el comisario Fernando Betancur, que fue conservador hasta que lo conoció a Yrigoyen. En un rincón, en silencio, estaba Vicente Escarlato. Para algunos, el confidente político de un hombre poco dado a las confidencias. Nunca fue un católico practicante y quiere morir como cristiano. Y un fraile dominico, amigo suyo desde hace años, fue a visitarlo. Ahí resuelve confesarse. Y el sacerdote se prepara para oírle. Siento que me voy, le dice a su amigo Betancur. Dos correligionarios lo visitaron para informarle sobre una conspiración. La respuesta de Yrigoyen sería, de alguna manera, su testamento político. No quiero una gota de sangre, pero quiero la unión de la unión cívica radical. Una multitud rodeaba la casa de calle Sarmiento. Son ahora las 7 y 20 minutos de la tarde. Se abren los balcones. Invitan a la multitud a descubrirse. Todos se quitan los sombreros. Algunos se arrodillan. Se ha extinguido la vida de nuestro jefe, había dicho el comisario Betancur con lágrimas en los ojos y se ha abrazado con alvear. Y agrega, pero no ha muerto. Vive, ciudadanos. Vivirá siempre. Viva Hipólito Yrigoyen. La multitud contesta. Estará vivo. Y entonan el himno nacional. Al otro día se hizo presente el ministro Leopoldo Melo. Pretendía presentar las condolencias del gobierno. Melo alguna vez fue radical. O por lo menos eso fue lo que dijo. Alguna vez dijo compartir el ideario yrigoyenista. Eso sucedió hace muchos años. En ese momento era el colaborador de Justo. Melo llegó a su casa, pero no lo dejan pasar. La familia de Yrigoyen rechazó las condolencias oficiales. Melo se retiró, acompañado por silbidos e insultos. Una delegación de la juventud radical se hizo presente para pedirles a los dirigentes que el velorio se haga en Plaza de Mayo. No lo escucharon. La conducción del radicalismo se había reunido en un comité del centro y había organizado los detalles de la ceremonia fúnebre. Yrigoyen sería velado en su casa durante tres días. Delegaciones de todo el país llegaron a Buenos Aires. Desde Córdoba, el estanciero Barón Visa alquiló un tren para que los corregionarios viajen a la capital. El tren saldría envuelto en banderas radicales. A los costados de la locomotora se distinguía un retrato de Don Hipólito y un escudo de la UCR. El gobierno de Justo insiste en ningunear al jefe del radicalismo. No hay feriado y tampoco reconocimientos a la investidura. El diario La Prensa habló de la muerte del ex comisario de Balvanera. Ni una palabra sobre el presidente. Alfredo Palacios fue uno de los pocos políticos no radicales que le rindió homenaje. Fue un gran ciudadano cuya honradez y austeridad pueden constituir un ejemplo. Palabras formales pero justas. El jueves 6 de julio el ataúd sería trasladado a la Recoleta. A las 2 de la tarde el coche fúnebre y los carros ceremoniales estacionaron frente a la casa de calle Sarmiento. Un escuadrón del regimiento de Granadero se hizo presente, pero la animosidad del público contra todo lo que provenga del gobierno era muy alta. Finalmente se retiraron. El ataúd salió a la calle. Estaban a punto de subirlo a la carroza, pero el clamor de la multitud lo impidió. ¡A pulso! ¡A pulso! ¡A pulso! gritaron. Los hombres querían honrar a Don Hipólito llevándolo con sus brazos. El traslado desde la casa hasta Recoleta duró más de 4 horas. Lo acompañaron más de 200.000 personas. Nunca antes Buenos Aires había visto una multitud semejante. Allí estaban todos. Los dirigentes, los punteros, los caudillos, los compadritos de las orillas, los vecinos de Buenos Aires que 3 años antes salieron a la calle pidiendo su derrocamiento. El gobierno nacional anuncia que sancionará a los empleados públicos que no trabajen ese día. La ausencia en las oficinas será altísima. Dos empleados se columpian de un farol. Son jóvenes y sonríen con insolencia. Uno de ellos le dice a los periodistas ¡Mirá, viejo! Y ustedes decían que lo queríamos por interés, por los puestos políticos. Nadie quiere estar ausente. El amor, la culpa, el respeto iluminan el rostro de esos hombres y mujeres que acompañan al caudillo en su último viaje. También la rabia. En las ventanas del Congreso, un grupo de legisladores conservadores contempla el paso del cortejo. Desde la calle les gritan que se descubran. Uno de ellos lo hace, pero los otros ajustan más sus sombreros. Los silbidos son ensordecedores. Y luego vienen las piedras. El ataúd fue depositado en el Panteón de los Revolucionarios del 90. La plana mayor del radicalismo lo despidió. Hablaron Pueyrredón, Noel, Antille, Santander y Sabatini. Ollanarte había regresado del exilio para estar presente. Sabía que a la salida del cementerio lo esperaba la cárcel, pero no quiso faltar a la cita. Alvear se descubrió y habló. Era el heredero del radicalismo. Yrigoyen les había pedido a sus correligionarios que lo sigan. No puedo callar la emoción, la profunda melancolía personal al ver partir al amigo que aprendía a querer y admirar durante 40 años, dijo. Ricardo Rojas ha improvisado una oración. Sus enemigos han estado años mordiéndolo con saña y aún no saben que mordieron bronce. Música 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 ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! Amén.